Yo jamás he sido sumisa y creo que me moriré sin serlo. Espero que las jóvenes que me rodeáis hoy día, ninguna seáis por definición sumisa, porque realmente perjudica mucho las decisiones de las chicas cuando supeditan su carrera a la de sus parejas. Seguimos siendo una sociedad con tremendos sesgos y estereotipos, porque si hablamos del techo de cristal, el techo de cristal no se ha roto, se ha desplazado, es casi tan alto como el de esta biblioteca, pero hay todavía una fase en la que se están encontrando barreras. Y eso disminuye la creatividad, disminuye la eficiencia, disminuye la economía de las sociedades. Esto es lo que todos, hombres y mujeres, todavía no están entendiendo en las proporciones adecuadas. Creo que hay que darse cuenta de que los sesgos siguen, son sutiles y que las chicas tienen que denunciarlos. No conozco casi ningún varón que le pise en el pie y no grite a la primera. Y sigo conociendo todavía chicas que las pisan y siguen aguantando una, dos y hasta la tercera no chillan, no lo denuncian. Eso en ciencia, en periodismo, en dirección de cine, en cualquier otra cosa, es un intento de silenciar a las mujeres. Y las palabras de las mujeres deben ser tenidas en cuenta lo mismo que las de los hombres. Yo en un momento dado, cuando tenía 30 y muchos, dije, creo que el resto de mi vida me gustaría no tener jefes varones. Pero me alegro de que después haya sido capaz de dirigir y posteriormente codirigir un laboratorio con un hombre, siempre en términos de igualdad. Y a partir de ahí me he sentido normalmente respetada. En mi carrera yo he pretendido que el sentimiento de ser jefa mujer transmitiera que es posible hacer una carrera científica, que es posible viajar, que es posible tener una familia, puedes cambiar de pareja, que puedes pasar etapas sola, pero que no pasa nada. Y que todo es, en ese sentido, reconducible. Hay que desarrollar resiliencia, eso también vale para los chicos, hay que desarrollar capacidad de decisión revisable a lo largo de tu carrera, pero hubo muchas mujeres antes que nosotras que sobrevivieron, que hicieron avances en sus campos, sean las humanidades o sea la ciencia, y que tuvieron momentos felices. Y eso es lo que yo les deseo a mis jóvenes discípulas, estudiantes que han pasado por nuestro laboratorio, que sean capaces de seguir adelante, sean capaces de no perder el foco en la situación final, que es trabajar en lo que te gusta, poder contribuir a que se desarrolle la ciencia y, si es posible, también la tecnología y la innovación. Y cuando venga una mala racha, no tirar la toalla, sobre todo, nunca tirar la toalla.